En el carro pasajero con crucito moreno Métale la pata pariente Calle de la Palma Real ¿Por qué estás tan asombrosa? Por la muerte de un amigo que lo ha matado su esposa Como a las once de la noche Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poder pechanguear Luego que ella lo mató Se agachaba y lo veía Perdóname maridito tesoro de la alma mía La gente se lo decía La gente lo comentaba Ahí va la viuda leira decían ¿Cuándo pasar? Ahí te va carnal Echale ganas a Belito Moreno Y arriba tierra pa' las matas pariente El juez de letra le dice Conchita no llores más Que al cabo no te castigo Pues mi uva me gusta más Entre parranda y parranda Conchita se divertía Ya se la llevaban presa Ya se la llevaban presa y de la justicia La gente se la llevaban presa y de la justicia Gritaban los criminales Allá en las Islas María Pa' festejar a Belito Moreno Pa' festejar a Conchita que ahí pasaba unos días La gente se lo decía La gente lo comentaba Ahí va la viuda leira decían ¿Cuándo pasar? Y de veras que da coraje